Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Iniciamos con titulares. La Policía Nacional, en materia de resultados, dio a conocer que en el Magdalena Medio hay una reducción del 2% del homicidio. La Fiscalía General de la Nación entregó el balance del informe judicial en esta región. Más de 30 subsidios de vivienda fueron entregados a afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafaba. Gobernador de Santander se reunió con autoridades distritales para anunciar importantes inversiones para las obras en Barranca Bermeja. Y en los deportes, Alianza Petrolera enfrentará este viernes a las 8 de la noche contra Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Y al cierre, la Unión Sindical Obrera Uso celebró sus 99 años en la ciudad. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Así iniciamos, Enlace Noticias. La Fiscalía General de la Nación entregó un balance del informe judicial del año 2021 y de lo que va corrido del año 2022. La Fiscalía, a través de la seccional Maddalena Medio, entregó informe judicial, entre ellos el seguimiento a las distintas amenazas recibidas por líderes de la región. Las amenazas que se tienen contra líderes sociales, defensores del medio ambiente y demás, se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía que aperturó inmediatamente noticia criminal sobre un panfleto que viene rodando en toda la jurisdicción del Maddalena Medio donde hace unos señalamientos puntuales a un grupo de defensores de derechos humanos, a un grupo de ambientalistas que están en uso de sus derechos. En ese panfleto se abrió la noticia criminal de forma inmediata, se tuvo contacto con varios de ellos y se está trabajando con un grupo especial que se denomina CELI, de la Policía Nacional, y adicionalmente hay un fiscal destacado para ese tema y ese es temático. Estamos avanzando en la investigación, se está corroborando toda la información, se están haciendo los actos de investigación que nos corresponden por parte de Fiscalía General de la Nación, por la Policía Nacional y el CTI y estamos atendiendo a este grupo de personas que presuntamente están siendo amenazados por grupos armados de la ley que operan en esta región del Maddalena Medio como son Plan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. No, yo desconozco las versiones del alcalde, yo hablo desde el tema misional de la Fiscalía General de la Nación como nos corresponde. Desconozco las declaraciones del alcalde, lo que puedo decirle es que nosotros le estamos prestando toda la atención y la debida diligencia al tema de amenazas contra los defensores de derechos humanos aquí en el Maddalena Medio y por eso se destacó un fiscal. Al igual la Fiscalía habló sobre la reincidencia de uno de los sujetos capturados y que su procedimiento cumplió vencimiento de términos, conocido como alias Boca de Payaso. Boca Payaso efectivamente fue capturado por un homicidio, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos, al parecer, presuntamente, pero como no solo tenía una orden de captura porque no solo participó en un homicidio, sino participó en varios homicidios, pues fue nuevamente puesto a disposición de las autoridades, es decir, él no salió de la cárcel, fue capturado nuevamente o judicializado nuevamente por otro de los homicidios que tenía haciéndole fila porque esta persona pues efectivamente cometió más de siete homicidios, al parecer en esta jurisdicción del distrito de Barranca Bermeja. Esta persona está capturado, está tras las rejas, está judicializado y con medidas de aseguramiento pendientes por cumplir, es decir, esta persona no ha salido un solo día a la calle. Asimismo, entregó reporte de los feminicidios presentados en la región, especialmente el caso de María Angélica Polanco asesinada en la vía del corrimiento El Llanito. Todo el mundo ya lo sabe y lo ha repetido cada vez que me preguntan sobre esa investigación de María Angélica, el lastimoso deceso de esta mujer. Efectivamente la orden de captura se encuentra vigente, estamos trabajando en el tema de ubicación. No ha sido fácil, hemos realizado una serie de allanamientos, no lo saben ustedes, se los digo el día de hoy, se han realizado una serie de allanamientos en zona rural donde hemos tenido información que posiblemente está el agresor, pero cuando llegamos desafortunadamente no lo hemos podido encontrar. Pero seguimos trabajando en su ubicación y no vamos a descansar hasta ponerlo a órdenes de la justicia. La carpeta como se tiene, efectivamente, la carpeta no se avisó a una negligencia como tal del ente investigador. Desafortunadamente esta persona no se pudo judicializar en ese momento realmente y se está trabajando para eso. Se está trabajando para eso, es más, la investigación no la tiene solo Cijín, sino también un grupo destacado de la delegada para seguridad ciudadana en la ubicación y captura de esta persona. Yo creo que pronto tendremos resultados. Yo sé que el homicidio ya ocurrió hace tiempito, pero es una cuestión de feminicidio, es una cuestión de paciencia y de permanencia de nosotros investigativamente. La Fiscalía General de la Nación seguirá fortaleciendo las investigaciones para esclarecer cada uno de los casos en el Magdalena Medio. Y la Policía Nacional en materia de resultados va a conocer que en el Magdalena Medio hay una reducción del 2% del homicidio. La Policía Nacional en el desarrollo de los diferentes operativos de acompañamiento dispuesto para la garantía de seguridad y convivencia ciudadana durante el año 2021, en sinergia con las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, se resalta el buen comportamiento de los ciudadanos. No somos indiferentes a eso el comando, la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde hay una reducción del menos 2% frente al homicidio, especialmente en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Cantagallo y Cimití. Gracias a esas actividades desarrolladas articuladamente con las autoridades municipales, las fuerzas militares acantonadas en cada una de sus jurisdicciones, obviamente el apoyo incondicional de la Fiscalía General y por supuesto nosotros como Policía Nacional hemos desarrollado ciertas operaciones de impacto contra el homicidio. Se registró una reducción del homicidio en 2%, resaltando la reducción del delito en los municipios de Barranca Bermeja, Cantagallo, Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Cimití. Donde nos dan unos resultados de 198 capturas por porte ilegal, armas de fuego, donde logramos también realizar una incautación muy buena de 272 armas de fuego, las cuales pues dejamos de permitir que esas armas nos circulen y nos cometan delitos. Igualmente, gracias a la captura que nosotros hacemos el día, esa jurisdicción de la captura, podemos decir que el 80% de los homicidios en Puerto Berrío han sido esclarecidos. La policía resalta que se realizaron 7.860 planes de control y un total de 2.500 campañas de prevención dirigidas a mitigar los diferentes delitos del impacto. Hemos bajado también el esclarecimiento de los homicidios en el municipio de Barranca Bermeja en un 76%. Tenemos una reducción de menos 21 casos de extorsión, muy importante esa cifra frente a las denuncias. De esto hemos hecho 43 capturas por extorsión y 6 capturas por el delito de secuestro extorsivo. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad de denunciar a tiempo a través de los números 123 para atacar de raíz la delincuencia en el Matalena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.co En otras noticias, más de 30 subsidios de vivienda fueron entregados a afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafaba. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba entregó en la mañana de este viernes a sus afiliados más de 32 subsidios en el distrito. El coordinador de vivienda de esta institución aseguró que esa inversión va por un valor de más de 2 mil millones de pesos. Estamos asignando 32 subsidios de vivienda a la segunda convocatoria del año 2021. En el año 2021 entregamos en totalidad 87 subsidios de vivienda por un valor de más de 2 mil millones de pesos. Para este año 2022, la Caja tiene proyectado entregar 130 subsidios de vivienda por un valor mayor de 3 mil millones de pesos. Los beneficiarios de la Caja aseguraron que recibieron su carta cheque y se encuentran a un paso de estrenar su vivienda propia. Doy la gloria y la honra a Dios. Es un proyecto que tenía en mi mente hacía muchísimos años, pero la verdad nunca se me presentaba como la oportunidad. Nunca, pues tampoco tenía orientación de nadie. Pues, gloria a Dios, pues me orientaron, mi hija me animó, y pues entonces ella, pues me ayudó en, digamos, y pues gloria a Dios, pues me orientaron mucho el equipo de Cafaba. Acercarse a las instalaciones, que allí les van a brindar una información veraz, clara, le van a hacer seguimiento, quizás a la primera no se te dé, pero toca seguir, continuar, que en algún momento se te dará. Así que claro que sí, es realidad, es real. Las personas que deseen ser beneficiarios de estos subsidios de vivienda pueden acercarse a las instalaciones de Cafaba o a través de la página web para mayor información. A continuación informamos a ustedes acerca de la visita que realizó el gobernador de Santander. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha venido al distrito de Barranco Bermenja a una mesa técnica con el alcalde y otras autoridades del gobierno con el objetivo de recorrer por las obras que se proyectan en el puerto petrolero. Las obras que sin duda están en ejecución, como la vía al centro, que ya van a un gran avance, más de 3.8 kilómetros que se van a intervenir, ya tiene un avance más del 50%. Lo que vamos a hacer este año con las unidades tecnológicas, con el aporte de Ecopetrol, la administración municipal y el departamento que hacen parte del pacto, funciona cerca de 16 mil millones de pesos. Lo del acueducto del Llanito, que también es otra obra importante y que gracias a ese trabajo tripartito entre estas tres entidades pues se viene desarrollando y con un gran compromiso de poder, culminando la obra, poder hacer una adicional para vincular a más familias beneficiarias. En ella anunció la pavimentación de 3.7 kilómetros de vías para facilitar la movilidad de estudiantes, campesinos, comerciantes y comunidad en general. Sin lugar a duda, la obra más importante de pavimentación por 4 mil millones de pesos gracias al trabajo conjunto de estas entidades. Le hemos solicitado tomar ya las medidas urgentes de determinación y en otras vemos como ya está en fase de finalización para más nuevos capítulos que hemos abierto con la gobernación como la construcción de las unidades tecnológicas. Ya celebramos convenios, estamos próximos a iniciar la fase de licitación de más de 16 mil millones de pesos, más de 40 aulas, auditorios. Lo que hoy estamos viendo que por fin, después de dos años, empezó el acueducto del Llanito. La construcción del primer colisito de la zona del cual ya presentaron su respectiva licencia por primera vez en la historia las familias de la zona contarán con un sitio digno para el deporte, la recreación y la cultura. Esta decisión, hoy les presentamos por primera vez el coliseo, el nuevo coliseo de Laureles que... ¿Qué dinero está por acá? Claro, acá está, acá está. Y que la entregamos ya con licencia de construcción acá, lista, y con el acuerdo que vamos a celebrar con el copetrol para construir... De igual forma, la escuela será completamente reformada para niños, niñas y adolescentes que sigan construyendo sus sueños. Muy bien, a continuación vamos a darle paso a nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado quien se encuentra en el comando de policía del Magdalena Medio. Adelante, Carlos Andrés, buenas tardes. Muy buenas noches, Yanit, muy buenas noches a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Precisamente, nos encontramos en directo a esta hora desde el departamento de policía del Magdalena Medio donde precisamente las autoridades brindan información de las capturas y operativos realizados en las últimas horas. Teniente Coronel Santiago Garavito, muy buenas noches, comandante encargado del departamento de policía del Magdalena Medio. Coméntenos acerca de estos operativos, dónde se han realizado y también las capturas que se han hecho en el distrito de Barranca Bermeja. Bueno, Carlos, muy buenas noches y para los televidentes también. Durante esta semana la policía, la policía nacional en su actividad obviamente de mejorar la calidad de condiciones de vida de las personas y el aseguramiento de la convivencia de seguridad ciudadana hicimos varios operativos entre ellos para destacar. Uno, aquí en Barranca Bermeja la captura de dos personas de las personas de las personas que estaban extorsionando a un comerciante exigiéndole cinco millones de pesos mensuales. Esta persona pues se cansó de estar pagando la extorsión, decidió denunciar y es así como el gaula que hace una captura en flagrancia, captura a dos personas y recupera obviamente los cinco millones de pesos. Estas personas ya han sido dejadas a disposición y tienen su medida de aseguramiento. aquí en Barranca Bermeja también durante esta semana se hicieron unos cero de allanamientos para desertebrar la banda denominada los motorratones. Estas personas fueron cuatro personas capturadas, se hicieron varios allanamientos en los barrios Kennedy, Nariño, Boston y otros más donde allí se logró incautar al interior de estas viviendas siete celulares, dos motocicletas, doscientos gramos de estupefaciente y varios computadores. Esto pues para verificar la procedencia de los mismos. Y finalmente una operación que se hizo en el municipio de Puerto de Río donde desarticulamos el GDCO el Oasis, este grupo delincuencial que estaba realizando hurtos, venta de estupefacientes y era dinamizador de algunos homicidios en Puerto de Río. Allí pues solamente se logra la captura de dos personas adultas y un menor de edad. Se les incautó al interior de algunas viviendas se encontraron trescientos gramos de estupefaciente los cuales se logra sacar de la comercialización en calle y una granada de mortero. Es importante que gracias a esta presión ejercida durante dos días se logró la presentación voluntaria de un actor importante en los homicidios en Puerto de Río como es alias Mateito. El joven se presentó en las instalaciones de la CIN y por supuesto está en proceso de judicialización porque con esto estamos dándole respuesta a las víctimas a las familias de las víctimas para desarticular esta banda. Muy corto coronel hablemos sobre las cifras de este grupo delincuencial en Puerto de Río hablemos sobre cifras número de homicidios en esta municipalidad. bueno este grupo solamente estuvo especialmente el actor alias Mateito desde 2020 ha estado delinquiendo estamos en la búsqueda de la captura de este sujeto y aproximadamente en materia tenemos físicamente que está demostrado que participó en tres homicidios pero seguramente tenemos muchos más homicidios y estamos ya en proceso de la investigación sobre eso. Gracias coronel por acompañarnos en Enlace Noticias esa es la información que reportamos precisamente desde el comando del departamento de policía del Madre M lo que había dicho el comandante cuatro computadores una motocicleta recuperada y varios elementos que se registraron en este momento Yanni no sé si tenga alguna pregunta desde Enlace Noticias desde el CET Andrés quisiera saber en este momento si siguen investigando algunos algunas extorsiones que se han dado en la ciudad Si se siguen investigando algunas extorsiones en la ciudad ¿cómo avanzan estos procedimientos en Barranca Bermen? Claro con el grupo especial del GAULA continuamos con esas investigaciones que oportunamente la comunidad ha denunciado y es un llamado para la comunidad que nos denuncie esos casos de extorsión no permitan o no sigan pagando porque pues obviamente tenemos las herramientas investigativas para dar con la captura de estas personas Gracias Coronel esta es la información que damos desde el Comando Departamento de Policía del Madden información de último minuto que se registra a esta hora en la noche un informe que estamos brindando desde acá del Comando de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias siguen ustedes con más información Yanit en estudio Andrés muchísimas gracias en otras noticias un accidente de tránsito se registró en la carrera 36 en donde un ciclista fue arrollado por una motocicleta En horas de la noche de este jueves 10 de febrero aconteció un accidente de tránsito donde una motocicleta arrolló a un ciclista en la vía principal de la carrera 36 en el lugar llegaron ambulancias particulares de la ciudad para trasladar a las personas heridas que quedaron tendidas en el piso según el relato de uno de los ciudadanos en el accidente uno de los conductores al parecer se encontraba en estado de embriaguez este sujeto se negó al principio ser trasladado a un centro asistencial o sea que venía un man todo borracho y se llevó a un señor de una cicla y ya ¿cómo se encontraba el man que estaba tirado lo veía grave? ¿cómo estaba? no pues borracho estaba normal a él mismo se sentó ahí en la camilla y otro sí estaba como grave tenía hasta la cabeza ronta como si le habían hecho un tiro en la cabeza el señor que venía en la motocicleta no quería irse el ambulante no, venía por borracho está más borracho yo creo que se fue peleando con el man el conductor de la bicicleta quedó herido a metros donde se encontraba su medio de transporte siendo este trasladado a un centro de salud se espera que las autoridades viales entreguen un reporte de lo sucedido en la carrera 36 uno de los lugares donde se registra una alta cifra de accidentes de tránsito en Barranca Bermeja y recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información hacemos una pausa ya volvemos tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa www.chrome.com.co De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al parque Las Palomas Cacharrería La Pinta de la mano con los estudiantes El pacto histórico invita a todos los barranqueños a todos los habitantes del Magdalena Medio Este 12 de febrero en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro próximo presidente de nuestro país Saludo a Barranca Bermeja vamos hacia la victoria Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente Kit Escolar Cafaba desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua En el Corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Crediaportes como Ultrasan da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes como Ultrasan calle 49 número 1671 teléfono 602 6959 En evento denominado Noche Blanca la Alcaldía Distrital realizó la presentación de la Agenda Centenario El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Eljas ha dado a conocer la agenda y programación de los eventos que se pretenderán realizar en el marco de los 100 años del Puerto Petrolero Bueno, hoy hemos presentado la agenda de lo que es el Centenario Ahí están nuestros jóvenes nuestros niños y niñas porque van a ser parte de eso con el Campeonato Internacional de Porrismo en Barranca Bermeja más de 20 eventos deportivos nacionales e internacionales el primer encuentro en la historia de jóvenes en Barranca Bermeja muchas obras que vamos a entregar este año En ella anunció que este mes arrancará este itinerario con algunos foros en el mes de febrero para que la comunidad esté lista y preparada en estas actividades La próxima semana ya los primeros foros tenemos foros sobre el inicio de la industria petrolera y tendremos la gran sorpresa el mayor acuerdo en la historia de inversión pública entre la alcaldía y Ecopetrol lo vamos a anunciar el próximo viernes en compañía del presidente de la república el presidente de Ecopetrol más de 270 mil millones de pesos en inversión para este año en Barranca Bermeja serán anunciados con obras históricas que marcarán un hito en nuestra ciudad Uno de los anuncios más importantes para el centenario es la inversión pública en la construcción del Paseo del Río Ya Alocada aprobó los recursos para el nuevo muelle porque ya empezamos la construcción de la casa matriz porque estamos cambiando las redes de acuerdo al cantarillado porque ya tenemos en los próximos días la licitación para construir ese gran distrito Malicón cosas están pasando grandes en Barranca Bermeja han sido dos años difíciles de la pandemia y todo lo que había alrededor pero también son dos años donde nos hemos preparado planeado estructurado proyectos que nos tienen de más de 5 medio millón de pesos en inversiones en Barranca Bermeja La Noche Blanca estuvo acompañada por varios personajes que ayudaron al crecimiento de Barranca Bermeja y se hizo el reconocimiento a quienes aportaron a la historia de ella Precisamente los secretarios entregaron detalles de los eventos a realizar en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja La Secretaría de Cultura Turismo y Patrimonio la Secretaría de Educación la Dirección de Inderva y Consejeros de la Juventud hablaron sobre los eventos que se realizarán en el marco de los 100 años Tendremos más de 6 eventos internacionales y estamos preparando la ciudad para el turismo pero además una agenda que cruza muchas festividades institucionales y por supuesto un cierre de remate en el que además de tradiciones y todo eso que nos evoca la barraqueñidad y vamos a tener muchas oportunidades para vivir y ser felices algo que la pandemia no nos pudo quitar se van a hacer más de 150 datos académicos lúdicos con beneficios para nuestros emprendedores con un voto coordinar a la casa establecer la zona de expansión y el medio ambiente entre otras acciones la gente es legal y el desarrollo de los 2 años muy emocionado la oportunidad de que a Inderva lo tengan en cuenta para esta clase de eventos la verdad es que la recarmena reúne todas las condiciones para que el deporte siga creciendo no solamente en traer eventos sino la oportunidad de que hagamos que crezcan los barranqueños los niños de los barranqueños los jóvenes de Barranca Hermeda en deportes el reconocimiento también se hizo para algunos empresarios que ayudaron a que Barranca Bermeja estuviera posicionada como distrito cultural a continuación conozca las opiniones de aquellos historiadores y personalidades que ayudaron a desarrollar a Barranca Bermeja es una fecha de suprema importancia para Barranca Bermeja y para todos los barranqueños y barranqueñas en la cual podemos observar cómo ha ido progresando paulatinamente nuestra ciudad y podemos decir ampliamente que hoy en día somos una ciudad de carácter nacional e internacional la historia cultural de un territorio que se ha fraguado en las voces en los versos de las mujeres y hombres que han construido este lugar 100 años de poblamiento 100 años de música 100 años de carnavales de trabajo que han construido una ciudad próspera y con una gran serie de identidades que conviven para construir este territorio conozcan las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com la periodista Iwan Martínez tiene todos los detalles adelante Iwan Buenas tardes vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Vecinos del paseo del estudiante han denunciado que este se encuentra en total abandono y detenido es por eso que han hecho un llamado a las diferentes entidades para que vuelvan este lugar a menos esto luego de que señalan fue hecho con una inversión de 2 mil millones de pesos la Secretaría de Medio Ambiente y Bebo le han señalado que en el lugar han realizado diferentes jornadas de limpieza para mantener el lugar pero hacen un llamado a la comunidad para que tengan más cultura ciudadana veamos los comentarios propongo acabar con ese botadero de basura abrir nuevamente la vía y construir lo mismo que está detrás del Sena Elena Pérez si en la mañana cuando ellos entran a las instituciones eso da miedo pasar por ahí fuera de la presentación que tiene el lugar hasta animales raros o mosquitos por la humedad Aníbal Mendoza eso es falta de cultura ciudadana de que sirve que la alcaldía y la empresa de aseo hagan jornadas de limpieza si a los dos minutos gente sin conciencia lo vuelven a llenar de basura a nivel a nivel regional noticia que un hombre lanzó por una ventana a su madre una mujer de 50 años ella manifiesta que esta persona le pedía dinero y al no acceder tuvieron una discusión luego de ser amenazada con un arma cortopulsante la mujer se encuentra con vida en un centro hospitalario a nivel nacional es noticia que falleció el influencer Polinardo como era conocido en las diferentes redes sociales el creador de contenido falleció el día jueves 10 de febrero por el momento las autoridades se encuentran investigando la situación para esclarecer correctamente los hechos esta y otras noticias a nivel nacional regional y local las pueden encontrar en nuestra página web www.lnacetelevisión.com para que se ve más informados Gracias Ivonne por su información de esta manera hacemos una pausa ya volvemos el pacto histórico invita a todos los barranqueños a todos los habitantes del Magdalena Medio este 12 de febrero en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro próximo presidente de nuestro país un saludo a Barranca Bermeja vamos hacia la victoria me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio en Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia no te pierdas Cuando el río suena una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio desde las voces de sus habitantes nuestros territorios nuestras raíces y nuestra cultura Cuando el río suena en febrero solo por Enlace Televisión Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Expectativa hay entre jugadores y hinchas de la Alianza Petrolera que jugarán este viernes en la ciudad de Medellín Bueno, sí se viene un partido emocionante un partido importante para nosotros para seguir pensando lo que venimos haciendo mostrando este gran inicio de semestre como sabemos Atletico Nacional en su casa se hace un equipo fuerte pero bueno llevamos todas las herramientas sabemos la calidad y las cualidades de cada uno de sus jugadores pero bueno esa es una alianza que viene haciendo las cosas bien que vamos con la mejor disposición contento por la oportunidad que se me da sí, venía de un año difícil donde tuve también el tema de la lesión y bueno volver a jugar es importante me llena de confianza y de tranquilidad Todos sabemos lo que significa Nacional un rival fuerte un rival que juega bien a la pelota pero bueno como ellos saben también venimos haciendo las cosas bien nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego y bueno creo que el profe ha montado su plan de trabajo así que llevarlo a cabalidad venimos haciendo un trabajo en equipo importante un trabajo donde cada uno sabe sus funciones donde cada uno sabe lo que ya tiene que hacer dentro del campo y bueno lo estamos desarrollando seguir haciendo lo mismo obviamente siempre hay cosas por corregir pero este es el camino yo creo que en casa nos estamos haciendo fuertes y bueno ahorita nos toca jugar de visitantes sabemos que tenemos que tener la sabiduría y el carácter para ir a jugar también de la misma manera la unión sindical obrera uso celebró sus 99 años en la ciudad sangre y petróleo titula Gonzalo Buenahora un libro hermoso en la historia de la construcción de esta ciudad y un poco lo que se crea alrededor de la industria pero hoy desde esta responsabilidad tan grande que tengo de presidir el sindicato más grande y valeroso que tiene este país creo que es petróleo con sangre lo que ha tenido que sufrir la unión sindical obrera en estos 99 años de historia para nosotros como sindicato los principales invitados los invitados de honor son las víctimas son los familiares de las víctimas las esposas los hijos de los dirigentes sindicales que el estado colombiano nos acribilló los hijos de los dirigentes sindicales que han quedado huérfanos las viudas porque esos hombres esas mujeres esos compañeros han ayudado a fortalecer a construir a resistir y hacer lo que hoy es esta unión sindical obrera uso de esta manera hemos llegado al final de enlace noticias esto es lo que usted quiere ver feliz noche no Gracias por ver el video.